Resulta que se, bueno, por los problemas... ¿Se especuló? Por los problemas que tiene ahora Julián con la tesorería de Estados Unidos, bueno, pues quedó retirado de la etapa de coach en este reality show, donde sería coach de un reality show para buscar voces infantiles. Bueno, pues Julián ya definitivamente está confirmando la noticia, no estará en este reality show. Ahora, en redes sociales, fíjate Ana Laura, qué delicado, algunos reporteros de este canal que genera este programa confirmaron ellos la noticia que sería Gualo y que sería Alan, vocalistas de la MS, quienes iban a sustituir a Julián Álvarez. Bueno, nos pusimos en contacto con la oficina de la MS para preguntarles más detalles cuando comenzaban a grabar, porque era una noticia ya muy real. O sea, Ana, personal de esa empresa estaban confirmándolo en sus redes sociales. Cuando hablamos, ándale que nos van diciendo, pues nos enteramos, igual que tú, Fino, por redes sociales, a nuestras oficinas, al celular, al WhatsApp, no ha llegado nada, o sea, no tenemos ninguna notificación, por tal motivo no podemos confirmar algo que ni siquiera nos ha llegado la invitación.